¿Qué es Rosh Hashanah? ¿Qué es eso? Cabeza de Año, así es. ¿O lo que es lo mismo? Año Nuevo, Año Nuevo, así es. Pues bienvenidos, seamos todos a esta reunión muy particular. ¿Qué año recibimos? Ahora sí. Bueno, quiero, antes de arrancar con toda, primero que nada quisiera pedirle a mi hermano Cristian, ponte de pie por favor, ponte de pie Cristian, mi hermano Guadalupe, mi hermano Román, mi hermano Lucino, mi hermano Lupito, mi hermano Arnoldo, ya estás de pie ahí, quédate. Mi hermano Omar, ¿quién más? Mi hermano Jesús, ¿de pie? Sí. Mi hermana Alicia, ¿no vino? Conta. ¿Dónde está Alicia? Alicia Gallegos, por favor, de pie, mi hermana. Eduviges, por favor, mi hermana, de pie. Gracias. Gracias. No se me escapa nadie más, ¿verdad? Ok. Sí, Berito, de pie, por favor. Bueno, quiero hacer un especial reconocimiento a estos hermanos, sí, que se aprontaron para apoyar, para ayudar en la logística y en todo lo que implica el estar aquí el día de hoy, familia. Y quiero pedirles, por favor, un aplauso para ellos, ¿sí? Y un doble aplauso para Eduviges, Alicia y acá mi hermana Berito, porque se ofrecieron, ¿sí? Como mujeres, se ofrecieron a venir a cargar y lo que fuera posible, obviamente no pude aceptar semejante ayuda. Un aplauso para estas mujeres, por favor. Y, bueno, mis hermanos, recordemos algo muy importante. Nosotros tenemos que aprender a dar. Pedimos mucho, pedimos mucho. Pero la naturaleza de nosotros no debiera ser pedir, sino dar. Siéntense, por favor, mis hermanos. Y muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Gracias, porque en medio del calor, en medio de la complejidad, ahí están. Les agradezco muchísimo su apoyo. Les agradezco muchísimo su ayuda. Un aplauso, por favor, a nuestro Padre Celestial. Nos, Hashaná, 5784. Una fecha muy interesante. Una fecha que simbólicamente es riquísima, espiritualmente hablando, ni se diga. Pero también es interesante saber que esto es como un reloj, al igual que los tiempos en el calendario gregoriano. Y, bueno, avanza el tiempo y nos vamos acercando a una fecha. Y ustedes saben que el Creador es un Dios de orden. Es un Elohim que tiene una agenda. Es un Elohim que tiene un presupuesto. Es un Elohim que tiene cronometrado todo, todo en la existencia. Y Él crió los cielos y la tierra y puso los astros para señales de los tiempos. Y derramó sabiduría en su Torah para que podamos nosotros identificar y discernir a través de esas señales que el Eterno manda. Con su propia creación para todos nosotros. Rosh Hashaná, 5784, entra en vigor a partir de hoy. Y es muy simbólico. Y muy importante porque en esta fecha, ustedes saben, es el juicio anual para el mundo. Es decir, todos nuestros libros están abiertos hoy delante del Creador. Delante de los juzgados celestes, nuestros libros están abiertos. Y en función de nuestra conducta, en función de nuestro comportamiento, este año vienen las consecuencias. Entonces, es bien importante que todos nosotros hayamos hecho el trabajo que nos corresponde de hacer un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Entonces, esforzarnos por comprometernos con el Padre Celestial para corregirnos, para trabajar en nuestra conducta, en nuestro carácter y, por supuesto, en nuestra elevación. Y de esa manera, promover buenos juicios para nosotros. Promover la bondad del Eterno para con nosotros y seamos inscritos en el libro de la vida, en el libro de la buena salud, en el libro del progreso, en el libro de la prosperidad, en el libro de la bienaventuranza, en el libro del buen sustento. El año pasado estábamos en otro lugar y estábamos muchos de los que estamos hoy, pero también han llegado nuevos rostros, han llegado nuevas almas. Y bueno, aquí están algunos, barujachán, también aquellos que son como el cometa Heide, que vienen cada dos, tres, cuatro, cinco, seis meses a la congregación, de repente se aprontan a las festividades, los kadochos, también aquí están, y los que no les interesa, pero están conectados. Todos quieren bendición. El año pasado, para todos nosotros, para todos los que estuvimos en aquella festividad, nuestra condición de vida era muy distinta a la de hoy, espero. Pero de una cosa estoy bien seguro de esa fecha, que para todos nosotros se nos decretó que viviéramos un año más. Sí, y aquí estamos, aquí estás, y eso es la obra de Hashem. ¿Qué pasará con nosotros en este año? ¿Estaremos inscritos en el libro de la vida? ¿Viviremos? ¿Mantendremos la salud? ¿La recuperaremos? ¿Prosperaremos? ¿Se nos dificultarán las cosas? Nadie lo sabe. Pero también de otra cosa estoy muy seguro, que lo que sea que venga, bueno, adverso, maravilloso, genial, extraordinario, difícil, complejo, sufriente, amargo, duro, difícil. La suma de esto, el único propósito que tiene es hacerte despertar. Hacerte despertar a través del pago de tu forma en la que te comportaste todo el año. ¿Has escuchado la frase, la paga del pecado es? ¿Sabes qué es esa frase? Es un juicio. Pero ¿sabes? La siguiente frase, bienaventurados los que sufren porque serán consolados. ¿Sabes qué es eso? Una bienaventuranza. Reprobados. Es un juicio. Bienaventurados los sedientos de justicia porque serán saciados. Es otro juicio. Las bienaventuranzas son juicios que reciben los justos. ¿Pero por qué? ¿Nomás porque sí? ¿Alguien es abogado aquí? ¿No hay abogados? Uno. Ok. ¿No se promueve un juicio? Eso, eso, eso maestra. Maestra. Nadie va a la corte. Nadie va a la corte si no tiene algo pendiente. ¿Sí? Y nadie recibe una condena o una absolución si primero no pasa por un proceso. Y nadie está ante el juez sin merecerlo. Y todos nosotros, familia, todos nosotros, nuestras almas hoy, hoy nuestras almas, al dormir, al descansar, estarán en ese juicio. Y al despertar, ya, todo lo que viene para nosotros. Todo. Si tuviste una vida espiritualmente mediocre, no esperes cosas buenas. Si tuviste una vida de pelea, de batalla, de lucha, de compromiso, de elevación, de verdad, de luz. Dios, te espera que tu nombre esté inscrito en los libros buenos. Pero si tuviste cosas que retienes, que guardas, que ocultas, las practicas en lo oculto. Y no quieres cambiar. Y piensas que el Eterno no te va a hacer nada. Estás muy equivocado. ¿La paga del pecado es? ¿Sí se entendió? Y todo eso, hoy en la noche, se define, para ti y para mí. Hoy en la noche, en el tiempo humano, se define cuánto ganas, cuánto pierdes, cuántas veces y de qué te enfermarás. Si vas a perder, si vas a ganar. Y todos los desafíos, todos los retos, todas las dificultades y todas las cosas que el Eterno ha decretado para nosotros, se empezarán a presentar en una agenda muy específica. Insisto, mucho de esto tiene que ver con la calidad con la cual tú te relacionas con el Creador. Porque, ¿quién es perfecto para no pecar? ¿O acaso hay alguien perfecto para no pecar? ¿Verdad que no? Todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Pero no todos pecamos deliberadamente. No todos somos pecadores alemosos ni planificamos el mal. Pero hay otros que sí. Contra sí mismos y contra otros. Y posiblemente también hayamos pecado sin darnos cuenta. Pero si tú te has arrepentido. Si verdaderamente has trabajado en ese pecado repetitivo, en esa situación. Y ya no está en tu vida, no tienes de qué preocuparte porque la misericordia del Eterno es abundante para el que ha pecado y se ha arrepentido verdaderamente. Porque él es tardo para la ira y abundante en misericordia para perdonar. Multitud de pecados, él perdona. Pero al que se ha arrepentido, al que progresa, al que avanza, al que no, bueno, a darle duro. ¿Por qué? Porque él quiere la salvación para todos. Porque él no quiere que nadie se pierda. Porque él no quiere que nadie duerma en pecado. Sino que duerman con la esperanza de la resurrección. Y acuérdate que te he dicho, no puedes dar nada por sentado. Sino solamente vivir, como dijo Yeshua, un día a la vez. Dejarle a cada día su propio, su propia ocupación. Su propia complejidad. Nuestro trabajo principal en este mundo es venir a corregir la raíz del mal. No venimos aquí a generar riquezas, ni prosperidad, ni un renombre. Porque todas esas cosas son adherencias. Son añadiduras para las cosas en las cuales somos progresistas y vamos avanzando. Pero no las buscamos. Vienen como consecuencia de hacer las cosas bien, con excelencia, trabajando y persistiendo. Tengo dos semanas diciéndote, deseándote y pidiendo por ti para que cosas extraordinarias ocurran en tu vida. Y es bonito escuchar eso, ¿verdad? ¿Pero qué tal si una de esas cosas extraordinarias fuera una piedra de tropiezo para que despertaras de tu letargo? También dirías amén. ¿Qué más, pastor? ¿Qué más nos queda? Para todo el que sigue dormido. Para el que sigue letargado. Para el que sigue justificando. Para el que sigue defendiendo su propio mal. Para el que vive evadiendo, escondiéndose, evitando, confrontar el mal para el cual se le ha enviado a vencer. Las cosas no son muy halagüeñas. Para el descuidado, para el irresponsable. Para el que piensa que no pasa nada. Quiero que entiendas que hay un enemigo. Un león rugiente. Que anda buscando a quien devorar. Y que acecha. Y que espera el momento. Se esconde como una serpiente. Busca en los lugares oscuros y los rincones apartados y húmedos. Como los escorpiones. Esperando el momento de atacar. Y quien no despierte, mis hermanos, va a sufrir esto. Yo quiero pedirte. Tú que estás aquí. Cumpliendo un mandamiento mucho, muy importante. Que te preguntes. Si realmente has estado haciendo tu arrepentimiento. Si realmente has estado trabajando en ti. Si eres mejor que el año pasado. ¿Eres mejor que el año pasado? Solamente tú lo sabes. ¿Es mayor tu fe? Porque muchos estamos aquí sentados con heridas de batalla que no teníamos el año pasado. Unos están aquí con un corazón frío que no lo tenía en el año pasado. Algunos están aquí en un retroceso en sus estudios. Otros están aquí con una pérdida de sabiduría, de entendimiento y falta de temor al eterno en comparación con el año pasado. Pero quieren la bendición. ¿Quién quiere la bendición? ¿Muy poquitos? ¿Por qué no somos honestos? Nos están viendo. Nos están viendo. Convicciones. Actitud. Es como aquel que llega el momento de la alabanza. Y cuando mucho, sí, son ataduras. ¿Qué nos impide alabar al Creador? ¿Qué nos impide levantar la voz y conectarnos con él? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide? Estamos aquí para él. Y esto, y todo esto, y tus vestimentas, y tu corazón, estamos concentrados aquí para él. Que gorriamos una rica comida es otra historia. Un medio visible para activar algo en lo invisible. Medios visibles para activar bendición. Y aquí está el eterno con nosotros. Escuchando, oyendo, asintiendo, respaldando, y leyendo corazones. Tenemos el más grande de los abogados hoy y cada año en esta fecha, nuestro abogado, al margen de los bomberazos que le mandamos durante el año, por nuestras tonterías. Y que él nos ayuda y no nos deja llegar ni a la barandilla. Hoy es mucho trabajo para él. Mucho trabajo para él, porque él es nuestro intercesor. Y si hay decreto de muerte para alguien, porque se lo merece. Él dice, Padre, acuérdate que yo perecí por él. Le puedes dar la oportunidad de dejarlo vivir. La respuesta del Padre siempre va a ser sí, porque se lo pide el Hijo. Pero le va a decir, sí, está bien, lo dejaré vivir. Su culpa y sus pecados sobre ti, Hijo. Pero yo no quiero que se pierda. Yo no quiero que su alma se pierda. ¿Qué propones? Mándale un aguijón. Mándale una situación. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por dos años? ¿Por tres años? ¿Por cuatro años? Los que tardan en despertar. Así son las negociaciones entre el abogado y el juez. Así son. Y por eso llegan a nuestra vida el apagón. Llegan a la vida los accidentes. Llegan a la vida las sorpresas que no esperabas y que tampoco eran buenas. Necesito que Lupito se fortalezca en el Muna porque quiero bendecirlo, porque me está pidiendo algo, pero cuya fe no es del tamaño de lo que me piden. Pues mándale algo para que aumente su fe y llega. Y aumenta su fe, su oración es aceptada y se le decreta su bendición. Y si dices tú, Señor, dame paciencia. Necesito paciencia. ¿Se acuerdan de la prédica que hablábamos de eso? Necesito paciencia. Te va a mandar las situaciones donde vas a entrar al ruedo para que tu carácter se pula y puedas desarrollar ese atributo en tu carácter. Señor, dame fe. Pues vienen las situaciones para que desarrolles la fe. El problema es, lo vas a desarrollar. Vendrán situaciones a tu vida que darán como resultado un fruto maravilloso si tienes la Muna para enfrentar las cosas. Cuando tú pides, ya es. Cuando tú pides con fe, ya es. Ahora hay que trasladarlo. Ahora tienen que venir las situaciones las cuales son decretadas hoy para que tú generes, para que tú materialices. Y hay cosas que pedimos. Y hay cosas que nunca van a llegar. Porque no es voluntad de Hacham. No es su voluntad. Y por más enluna que tengamos, jamás estará por encima de la voluntad del Padre. Tú conoces el caso de Moshe, ¿te acuerdas? Padre, déjame entrar. Basta ya, no me hables más de este asunto. Tú no entrarás a canar. Entonces, cuatro décadas insistiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo que lo dejaran entrar. Y dijo el Eterno, no. No, no vas a entrar. Por eso, hay que aprender a leer la frase de Yeshúa. Al que cree, todo le es posible. Es decir, todo entra en la posibilidad. Pero ¿de qué depende? Esa gran probabilidad de que creas y sea la voluntad del Padre. Porque puedes creer mucho y puedes ser tan entusiasta y tan dedicado. Pero si no es su voluntad, no será. No se logrará. Así que, yo quiero reiterarte. Yo creo que no ha pasado, ninguna oportunidad se me ha pasado de decirte de múltiples formas. Retorna al Padre. Toma el toro por los cuernos. Porque en esta vida, no hay nada más importante que tu relación con Él. Y nosotros tenemos la oportunidad aún conscientemente. Estamos vivos. Tenemos pleno uso de conciencia. Tenemos fortaleza física. Tenemos medios. Pero tendremos la voluntad. Diez días adelante se sella nuestro libro y se cierra nuestro libro de la vida. Y viene el día más importante de la creación, que es Yom Kippur. El día del perdón. Por eso yo te diría, ¿qué tan distinto? Te preguntaría, ¿qué tan distinto eres al año pasado? ¿Conservas aún los negativos rasgos de tu carácter hoy al año pasado? ¿Conservas tus mismas impiedades? ¿Conservas tus malos hábitos? ¿Conservas tu mala conducta? Si la respuesta es sí, ¿cómo puedes esperar un año de gran fruto? Yo aprendí una gran lección estos días. Ya lo sabía, pero no es lo mismo vivirlo que saberlo. No puedes esperar de alguien lo que no puede darte, porque no lo tiene. Tampoco puedes esperar algo de alguien, si no quiere dártelo. ¿Cuánto le has dado de ti al Eterno? Porque Él es recíproco. Él le entregó una vida para que tú vivieras. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, vida por vida. Torá pura. ¿De quién estoy hablando? ¿De qué vida estoy hablando? La del Cordero. El Eterno entregó una vida a cambio de la tuya. Alguien murió y pasó por la pena de la muerte, para que tú seas levantado de entre los que duermen, cuando seamos llamados a dormir. Porque, ¿sabes? Es verdad. Hay una transición a una dimensión que no vemos cuando entregamos este cuerpo. Es verdad. No es una mentira, no es una falacia. Es real lo que está de aquel lado. Y también es real que el amor de nuestro Padre Celestial, que su amor es tan grande, y que está dispuesto a perdonar hasta el peor de los pecadores, si verdaderamente se arrepiente hasta el último momento. Es tan grande su amor que Él perdona. Su misericordia es infinita. Y si alguien dice, es que no hay nada después de la muerte, perdónenme, pero está muy equivocado. Entregar el cuerpo a la tierra es solamente el proceso de depositar la semilla para que, llegado el tiempo, florezca el fruto. Pero el fruto viene, va hacia el otro lado. ¿Y qué nos llevaremos? ¿Qué nos llevaremos? ¿La corbata? ¿Las chanclas? ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Ni un puño de tierra? ¿Sabes qué es lo que nos vamos a llevar? Nuestros actos de justicia. Es lo que nos vamos a llevar. Y es lo que nos va a dar rango en el siglo venidero. Estas fechas anuales son el ensayo del magno juicio que vendrá. Otra vez, estos juicios anuales de nuestras vidas, según los años que el Eterno quiera conservarnos en esta dimensión, son pequeños ensayos del magno juicio. Y solamente nos vamos a levantar para que nos den de qué lado vamos. Es decir, ¿Cómo vivamos aquí? ¿Y en qué creímos? Y más bien dicho, ¿En quién creímos? Es lo que define si a la izquierda o a la derecha. Y una cosa te voy a asegurar, es la tercera que te voy a asegurar hoy. ¿Vas a ser despertado por el Maestro? Él dijo que Él nos resucitaría. Y a todos nos va a decir, Fer, levántate y anda. Que tu juicio te espera. María, levántate y anda. Y luego cuando veas que el ángel, que anda un ángel ahí logístico, y nos acomoda el lado derecho, así, ¡Ya la hice! Pero imagínate donde están el crujir y el lloro de dientes del lado izquierdo. Es una realidad y es una verdad. Por eso todo esto es un ensayo. Por eso muchas personas sufren aquí. Porque ese sufrimiento los va a llevar a entender que es importantísimo trascender a vida eterna. Que es fundamental lo que hagamos en esta vida para asegurar una transición exitosa hacia la vida eterna, familia. Y como dijimos en la predica, no podemos estar perdiendo el tiempo en absurdos. No podemos estar desperdiciando el tiempo siendo los mismos, los mismos, los mismos, año con año, año con año, año con año, sin un cambio real. El trabajo que la Torah hace en el carácter de la persona es desarrollarla, hacerla crecer, mejorar. Le ayuda a mejorar su fe, a fortalecer su corazón. Se le incrementa su sabiduría, le ayuda a tomar buenas decisiones, lo estabiliza en esta vida, lo saca del pozo, lo saca del lodo, nos saca de la angustia y nos prepara para tomar mejores decisiones y seguir avanzando en esta vida con un rumbo. ¿Qué rumbo es? La vida eterna. La vida eterna. Y retomo al enemigo rugiente. Él ya está condenado. Él ya no tiene nada que perder. entre comillas. Porque cada alma que ha decidido retornar al Creador se le van entre los dedos como el agua en las manos. Él te perdió a ti. Él te perdió a ti. ¿Sí sabes de quién estoy hablando ahora? ¿De quién? Deberías estar alegre porque te perdió o te tiene bien agarrado todavía. Lo que pasa es que parece que sí. ¿Sí? ¿Están mandando señales? ¿Me están mandando señales? ¿Sí? ¿Te tiene bien agarrado o no? Él te perdió a ti. ¿Él te perdió a ti? Él te perdió a ti. ¿Él te perdió a ti? Él te perdió a ti. Se me hace que no comieron ni traen el azúcar abajo. Pero Yeshua te ganó para Elohim. Y no tenemos nada que ver con Él. porque Él todo es mentira. Como dijo Yeshua yo no tengo nada que ver con Él. Yo no tengo nada con Él porque Él es el Padre de la mentira. Y nuestro Salvador hoy se pone los guantes nuevamente por nosotros. Todos los días. Pero hoy en especial en este día se ponen los guantes porque Él quiere un buen año para ti. y tenemos la oportunidad de arrepentirnos definitivamente de algo que anda mal ahí. Tenemos la oportunidad de corregir nuestras vidas sin necesidad de llegar al último día de nuestras vidas afligidos y golpeados por no haber sabido cómo enfrentar esa prueba que se me mandó para que yo me elevara. Que no te ocurra eso a ti. Quiero decirte algo. las alegrías el gozo el bienestar todo lo bueno que vas a recibir este próximo año viene de parte del Eterno y Él lo entrega con alegría con gusto para todos nosotros y las cosas difíciles que puedan venir las cosas adversas complejas que vayan a venir y que vamos a enfrentar quiero que comprendas esto es manejable es manejable si nos puede llegar a superar pero es manejable te voy a decir por qué porque Hashem es un Dios justo y verdadero y sus juicios son justos y verdaderos y Él sería incapaz de enviarnos algo que no solamente nos supere sino que no podamos manejar sería injusto de su parte enviarnos algo que al recibirlo nos destruiría no Él deja venir a nuestras vidas las cosas que para Él no son imposibles solucionar para nosotros sí pero son manejables en nuestras manos y podemos resistir y podemos resistir lo que sea que Él permita que venga lo vamos a poder resistir porque está dentro de nuestra fortaleza el Eterno el Eterno no nos va a mandar algo que vaya más allá de nuestra capacidad de resistencia por lo tanto esta es la esperanza de todo el que está dispuesto a luchar para mejorarse y lograr esa mejora en la vida y así permitirle a Hashem que Él se glorifique no des nada por sentado sino parado estate alerta si hoy tienes paz si hoy tienes calma si hoy tienes tranquilidad si hoy tienes gozo si hoy tienes alegría si hoy tienes serenidad vívelo y disfrútalo pero no lo des por sentado porque de un momento a otro y escúchamelo bien de un momento a otro la vida te puede cambiar radicalmente y no sabes para qué rumbo si para bien o para adversidad no lo sabes no des nada por sentado agradece lo que tienes agradece lo que sabes agradeces a quien tienes en tu vida pero sobre todo no te despegues de la mano del juez porque Él es Él es el que tiene la solución para todo lo que a ti te ocurre tenemos tenemos al gran intercesor al gran médico al banquero al abogado tenemos todo de lo mejor de lo mejor en Él para solucionar cualquier situación que venga a nuestra vida todo se soluciona en Él porque a Él le fue dado todo el poder en los cielos en la tierra hagamos alianza con Él reafirmemos la alianza con Él no nos despeguemos de Él honremos al Padre a través de nuestro Salvador y quiero terminar con esto antier andábamos por ahí un bandadito ¿no? y ya saben que tengo el hábito y la costumbre de decir hoy algo extraordinario me va a ocurrir sí pues bueno andábamos en el súper y de repente se acerca una señora dulce y no sé qué le decía yo iba con un samito adelante y de repente voltea y me dice dulce vean y yo ¿qué pasó? y estaba una pareja una señora y un señor y él decía oiga este ¿qué es esto? explica se refería a la kippah que traía ¿sí? y ya le expliqué rápidamente a la señora y la señora se quedó guau y el señor también se quedó guau entonces le dije a Dulce oye amor qué raro ¿cuál será el mensaje en todo esto? y nos fuimos pensando ¿verdad? nos fuimos pensando y sacamos rápido la 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 conclusión prácticamente el eterno nos mandó a decir con esa pareja que nunca olvidáramos quiénes somos y quién está con nosotros porque yo le expliqué a esa persona cuando estábamos en el monte Ored recibiendo la Torah recibimos la Torah junto con una corona esa corona esta kippah representa esa corona y cuando nos ven pues para nosotros es un honor pero una persona que trae una kippah puesta es una persona que tiene mitzvot en su vida que tiene mandamientos entonces somos embajadores y somos representantes del reino de Elohim y eso me lo recalcó el señor y dije ay hijo de no pues con mayor estoicismo y con mayor alegría somos voceros de la verdad somos voceros de la Torah somos voceros de las buenas nuevas en Yeshua Hamashia y familia traigo esto a colación porque ojalá hubiera el tiempo tal vez en otro momento en otro lugar pero yo quiero decirte que a veces uno también de este lado se cansa y se debilita y esos cansancios y esos debilitamientos también son decretados en esta fecha pero cuando tienes fe cuando ejerces tu fe tu salvación llega tu salvación llega por donde menos lo esperas así que yo quiero invitarte venga lo bueno o venga lo adverso tu salvación también viene detrás de lo que puedas tú atañar o sufrir más de uno lo sabemos aquí vamos a dar un aplauso al creador que es el llamado al corazón del hombre para que retorne al creador si vamos a a continuar vamos a disponer los corazones por favor con el permiso de mis maestros y de mis rabinos con el permiso del cielo bendito eres tú el hoy nuestro soberano del universo que nos ha santificado con sus mandamientos y nos ha ordenado escuchar el sonido del shofar y decimos todos amén bien y nos hagan amén no 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 Gracias por ver el video 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 Shalom